el llanto de la pluma lloró la pluma con estos renglones juana juana se llamaba juana maría perea plata una bala anidó en su cabeza apagó la luz divina el estruendo del fusil profano la primavera un 29 de octubre de un año de fasto 2020 el mar se tiñó de rojo con el pétalo inerte lloró la playa de nuquí ella era selva ramificación de verdura afrodisíaca lloro la manigua su partida la chicharra cayó pena y duelo guardaron las ballenas gimieron las caracolas tenía el linaje de los ancestros el color del cacao por los abrazos del sol sollozó la tambora y el alabao el mundo yo el grito chocoano entristeció el curulao silencio el eco su nombre juana el olvido te recordará con la frente en alto marchaste a la tumba la palma no se quebró frente a la tempestad la demolieron adiós a la lideresa escudo y voz de un pueblo solitaria dejó la paz comunidad pacífica lamenta el crimen de juana perea una estadística más cada día el calendario borra un mártir el viento invoca las voces ausentes cuantos más como necio del estado se cruza de brazos colombia carga la corona fúne la patria yo